¿Qué es el Cine Atlántico de Santa Teresita? Nos encontramos en el Cine Atlántico de Santa Teresita en la entrega de premios del concurso La Minga. Este proyecto ya es el segundo año con estas características de cuánto sabés sobre los pueblos originarios. Los premios fueron 11 bicicletas playeras y 3 vouchers para que el grado completo vaya al Parque Temático El Laberinto. Lo relacionado con las bicicletas lo puso Cristian Cardoso con todo su equipo de trabajo que hoy estuvieron acá presentes, la secretaria de Relaciones Institucionales Manuela Castro con María Luján Hortal y Fernando Ruggiero. Nosotros fuimos a las escuelas para hablar con los niños y las niñas de sexto año de las escuelas primarias de todo el Partido de la Costa. Nosotros pensamos en aportar este granito de arena hicimos la fusión entre la tecnología que es lo que les gusta a los chicos porque tenían que hacer un video y lo hicieron con captura de pantalla o ya sea de libros o como un chico que hizo un viaje y lo pasó y le pusieron música y otros hablaron, contaban lo que pasaba sobre el pueblo originario que quisieran de la Argentina. Guaraníes, Mapuche, Estehuelche, Tobas, Huichi... Cada uno eligió. Se entusiasmaron y nos llegaron más de 50 videos así que fue difícil poder seleccionarlos. Cada uno puso un poco y así logramos que los chicos se reciban con algo más de conocimiento de quienes habitaban estas tierras antes de la llegada de Cristóbal Colón.